Hola amigos, yo soy Ginny López y hoy les saludo desde el municipio de Aguada y con esta hermosa vista de campo, acompáñame a conocer la nueva hospedería Hibiscus PR, un lugar completamente alejado del bullicio y relajado. ¿Quieres conocerlo? Pues quédate aquí y nos vamos de paseo. Hibiscus PR es una casita de campo en la cima del cielo, un lugar con un encanto especial, una grata experiencia desde el momento en que llegas, con una vista espectacular de la costa de Aguada que puedes contemplar desde el balcón de tu habitación, el jacuzzi o desde la terraza principal que termina dentro de una piscina tipo Infinity desde donde puedes apreciar la hermosura del campo, la ciudad y la playa. Hibiscus es un paraíso escondido entre montañas, es el lugar perfecto para desconectarse y pasarla relax. Es ideal para esas escapaditas de pareja, pero también ofrecen opciones para esa salida en familia. Esta propiedad consta de cuatro habitaciones que pueden acomodar parejas, grupos o a la familia completa, ya que también puedes rentar la villa en su totalidad. Hibiscus está ubicado en el pueblo de Aguada conocido por la Ruta del Sabor y sus playas. También tiene a minutos la espectacular playa de Crash Boat y las principales atracciones del área oeste. Hibiscus PR le ofrece paz y tranquilidad con todas las comodidades que usted necesita para relajarse y alejarse del buicio de la ciudad. Y hay que destacar la atención de su anfitriona Carolina, quien está al pendiente de cada detalle para garantizar una estadía más placentera. Y ahora me encuentro con Carolina Bonilla, quien es la gerente de Hibiscus PR. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias. Felices de recibirlo. Estamos bien contentos de estar aquí. Yo quisiera saber un poquito más sobre qué es Hibiscus. Bueno, pues Hibiscus surgió de un anhelo que tenía mi papá de soñar con una casa en el campo, con esta hermosa vista y una piscina infinita. Es una pequeña villa con tres habitaciones. Tenemos facilidades para dos personas, cinco, nueve, trece personas, hasta treinta personas. ¿Qué esas personas pueden conseguir cuando se quedan aquí? Las habitaciones de Hibiscus están totalmente equipadas. Tienen su pequeño escritorio, tienen un balcón privado con esta hermosa vista, también tienen internet. Pueden disfrutar de la piscina, jacuzzi, tomar sol, relajarse. Lo tiene todo. Y cuando está picando ese hambre, ¿a dónde podemos ir a disfrutar de gastronomía? Mira, pues muy cerca de Hibiscus tenemos la Ruta del Sabor, que está aproximadamente a cinco minutos. Además, tenemos hermosas playas como lo es el Crash Bowl, las playas de Rincón, Cabo Rojo, que están súper cerca y accesibles de lo que es Hibiscus. También le tenemos la opción de que pueden reservar su masaje. También le ofrecemos la habitación totalmente decorada para esa actividad o fecha especial para tu pareja, cumpleaños, aniversario, de todo un poco. Y a todas las personas que quieran reservar en este hermoso lugar, ¿a dónde lo pueden hacer? Pues mira, para más información nos puedes encontrar por las redes sociales como lo es Facebook e Instagram como Hibiscus PR Apartment. Y también pueden contactarnos con mi número 787-962-5514 o al 939-630-7925. Y como ven, yo la pasé espectacular en este fin de semana, así que te invito a ti a que también hagas tu reservación y nos sigas también en todas nuestras redes sociales. Esta fue Ginny López para Nos Vamos de Paseo. Hasta la próxima. Gracias.